buenas bienvenidos a un episodio más en este tu canal de francisco zamora hoy estoy en el estudio antonio luis ochoa porque voy a conversar con un grande y cuando nos mudamos este estudio le llamamos en grande con grandes porque este estudio es grande y es espectacular quiero como siempre agradecer que ustedes sean parte de nuestra familia agradecemos su sintonía agradecemos sus comentarios los leemos todos agradecemos también al centro de medicina regenerativa que es nuestro cliente que es nuestro auspiciador y nos hace posible llevar a ustedes esta conversación con esta persona con quien voy a dialogar y les comento quedando un poquito nervioso porque este señor es importante y pues uno siempre quiere hacer las preguntas correctas y con esto no quiero decir que mis otros invitados no sean importantes todos son importantes lo que pasa es que los demás son más amigos míos que este señor que si es mi amigo pero no es como que mi para dicho eso los invito a que se pongan súper cómodos porque buenas comienza ahora cordiales contentísimo de estar aquí contigo jose carlos y no sé si esta pared no la habías visto porque esto lo puse yo cuando me mudé para acá un poquito honrando al señor 8 le nombramos el estudio antonio elijo ochoa y aquí hay un poquito de una injusta pero esto es una injusta no sé si tú sabes que el primer grami de juan luís se grabó aquí no me digas la chata rosa se grabó aquí adentro haciendo punto haciendo punto el otro disco haciendo punto este fue el primer disco que a menudo grabó emilio y gloria estefan todo y gran con exactamente así que un poco de historia para la nueva generación que no tiene idea por ejemplo qué es esto y le pusimos un disco de pasta entonces un tape endless y una hoja ledger le faltaba un air track aquí está bien aquí este era un air track yo lo ve más grande pero ese es el air track que lo que tiene son los comerciales así que pero bueno vamos por acá que este es nuestro espacio ustedes se van a quedar ahí o van ellos perfecto están en su casa señoras y señores yo estoy hoy súper contento porque esta conversa que voy a tener hoy es con un grande yo creo que uno dice que él es un grande pero yo creo que él por dentro no se jalla grande hemos coqueteado con esta oportunidad por un tiempo prolongado porque su complejidad de vida es entendible sin embargo tengo que decir que en todo momento siempre hubo la disposición y la gente que trabaja su oficina y sus calendarios muy diligentemente pues y hemos puesto fecha y esta fecha está hace como cuatro meses como cuatro o cinco meses dato curioso porque creo que esto nos va diciendo qué clase de persona es este caballero estábamos citados hoy y una hora antes de comenzar la conversa yo recibo una llamada mira ¿se podrá adelantar? y yo bueno él está listo y yo dije pero por supuesto que está listo este señor está listo me refiero a un puertorriqueño que trabaja la patria de una forma diferente probablemente no con una bandera necesariamente pero si con un compromiso con el país y un poco de eso es que quiero hablar su nombre de pila es Richard Lewis Carrión Rexach pero todo el mundo lo conoce como Richard Carrión gracias por un placer por aceptar esta conversa conmigo un placer perdona que haya tardado tanto pero me tenían viajando pero por favor nada que ver Richard Lewis pero es un nombre como tan americano bueno era americano y Lewis escrito como francés no sé el meleco le dio a mi madre pero así fue me dicen que mi padre tenía un caballo cuando era joven que se llamaba Richard y por eso me pusieron Richard esa sí que no la sabía no sé no sé si es verdad eso está buenísimo pero pero nada ese es el nombre pero fíjate yo la L no la había identificado tuve que hacer un poquito de research yo asumía que era de Lewis pero por supuesto que era Lewis porque Lewis era demasiado simple y entonces aprendí que el apellido de mi madre que aquí decimos research ajá pero se pronuncia los catalanes le llaman rechac ah rechac porque la X la pronuncia como C-H la C-H como una K ya hay un restaurante en la afuera de Barcelona que me gusta mucho y son dos hermanas de apellido research y cada vez que me dicen ah el rechac de Puerto Rico el rechac de Puerto Rico que bien una de las primeras preguntas que te tenía era es tú eres un banquero que ama el arte o tú eres un artista que ha trabajado en la banca no no yo yo trato de ser muchas cosas pero en el fondo lo que soy es un banquero y que que yo creo que hay que apreciar hay que apreciar muchas cosas hay que entender muchas cosas porque la banca fundamentalmente es un negocio de personas de seres humanos uno tiene que aprender a a entender a los seres humanos y a entender lo que quieren hacer y saber aquilatar el carácter del ser humano y para mí el arte es algo que siempre me ha me ha traído tanto la música no me dieron un talento musical sino sería un músico seguro que sí como como la pintura como como todo eh tuve una experiencia una vez muy interesante estaba con invitado por un primo primo segundo técnicamente pero me llamó porque él le gusta ayudar a los jóvenes con el arte y artes circenses y cosas de estas siempre andaba en un uniciclo cuando mayor que yo de hecho es la edad de mi hermano mayor Goyo Ruiz y me dijo un día que fuera a verlo en el viejo San Juan que venía Marcel Marzó el mimo y era un espacio que tenía allí en el viejo San Juan no era más grande que este estudio y habían ciertos muchachos me sentó al lado de Marcel Marzó y hubo magos hubo distintos muchachos que hicieron su cosa pero en eso vino un mimo hizo hizo su show allí y Marcel Marzó me dijo te gustó yo le dije si me gustó y me dice ese para mi es el arte más básico cuando yo puedo con unos gestos evocarle un sentimiento a otro ser humano irrespectivo de donde sea y es verdad wow pero viniendo de Marcel Marzó espectacular y yo dije que sabiduría tiene este señor porque eso es lo que es el arte tú evocarle un sentimiento a otro ser humano o sea una pintura una escultura una pieza de música puede que te guste o no te guste pero te evoca un sentimiento y eso es lo que es el arte y siempre me me acuerdo de esa de esa experiencia tengo que decir perdón que te interrumpa que tan pronto entraste por la puerta tu cuello dio un giro inmediato a ver la obra de arte que estaba puesta en la pared o sea que eso fue eso ni lo controlaste eso fue espontáneo que es que te gusta el arte bueno me gusta y creo que es importante es importante para para la gente joven que aprendan a apreciar el arte porque te enriquece absolutamente la vida a mí me gustaría un poquito entender cómo es tu entorno cuando naces cuántos hermanos tienes dónde naces cómo fue esos primeros años de tu vida yo soy el quinto de seis hermanos somos dos varones y cuatro Dios mío el que en mi casa somos seis cuatro y dos dos varones y cuatro cuatro mujeres y yo era el el quinto como usted yo me crié en la calle Loisa en lo que había sido la casa de mi abuelo de don Rafael que tú conoces bien claro conozco la historia y hay algo que siempre me bueno era una casa espectacular porque era un patio grandísimo en el medio de de Santurce y la calle Loisa pues tiene un su encanto tiene un encanto todavía lo tiene para mí eh y había algo en la entrada de de la calle en la entrada de la propiedad pues había un taller del banco que mi abuelo había creado en aquel entonces se guardaban los autobuses las guaguas las subcursales rodantes las unidades rodantes se guardaban de noche ahí pero de día cuando se iban las guaguas temprano en la mañana era un taller de carpintería y a mí me encantaba toda la vida me ha encantado eso de la gente que trabaja la la madera todavía son unos recuerdos que tengo de 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 pequeño pues allí pues yo me metía después de la escuela de nene a cursiar y veía como ellos trabajaban aquella madera el respeto y cariño que le tenían a mi abuelo bueno uno de ellos estaba vivo hasta el otro día Clemente y eran eran fantásticos eso me marcó me marcó mucho por por muchos lados en el sentido de que veía a esa gente trabajando veía a mi abuelo como les enseñaba veía el respeto que se tenía en la cama de día que tenían entre entre todos ellos y realmente ahí eso me me marcó en el sentido de que aprendí que no tiene que valorar a la gente por por lo que por lo que hacen por lo que son y no por más nada por el dinero que tengan o el color que tengan sino valorar a la gente por lo que son para poner al público en perspectiva don Rafael Carrión Pacheco que es tu abuelo es básicamente el pilar el que y si me haces la historia brevemente del viejo San Juan y como como él agarra este banco y lo convierte en el banco popular y un poquito para que la gente tenga en contexto bueno mucha gente cree que mi abuelo fundó el banco popular el banco popular se fundó en el 1893 y mi abuelo nació en el 1891 así que aunque era muy precoz muy pronto no era así de precoz si había un hermano de él que un hermano mayor que murió que había estado entre los fundadores originales del banco popular pero el banco popular era una una institución muy pequeña y mi abuelo que no tenía educación pero era autodidacta había empezado a hacer su su dinerito y compraba unos terrenos y se enseñó él mismo a ser constructor y ya tenía cierta prominencia y lo invitaron a estar en la junta de lo que en aquel momento era el banco más grande más importante de San Juan que era el American Colonial Bank era época donde no había lo que llaman Politically Correct se llamaba el American Colonial Bank exactamente para que no hubiese duda y ese banco lo nombran en la junta pero en dos años ese banco se lo venden al First National Bank de Nueva York y es lo que se convirtió en el City Bank luego así es que se convirtió en una sucursal del First National Bank de Nueva York no hacía falta una junta de directores y yo creo que le dio tanta rabia no estar en que entonces digo todo lo que tenía todo lo que pudo coger prestado lo metió y compró 60 y pico por ciento del Banco Popular que estaba en la calle que estaba en la calle Tetuán Tetuán del Viejo San Juan frente a donde está el edificio que fantástico y no fue el momento más más preciso para hacer esa compra dado que un par de años más tarde vinieron dos huracanes y una depresión así que después imaginar que fueron años bastante complicados esos primeros primeros años pero gracias a mucha tenacidad y gracias a buenos amigos pues el banco sobrevivió y hoy estamos viendo el resultado de varias generaciones porque después entonces el liderazgo pasa a manos de tu papá que todo el mundo le decía papi Carrión pero no estoy claro de su nombre de pila era Rafael Carrión ah igual Rafael Carrión Junior claro en el banco le decían Carrión Junior Carrión Junior o Don Papi ya que ahora a tu hijo le dicen Richard Carrión Junior que están los juniors por todos lados entonces tu papá si pudiéramos yo pienso que la labor tuya en el banco ha sido modernizar la tecnología es una de tus banderas o me equivoco si lo fue entonces la de tu papá hoy estoy obsoleto pero en aquel momento en aquel momento sabía algo bueno lo que pasa es que puedes decir que estás obsoleto pero sin esa plataforma esa zapata no estaremos donde estamos hoy cuál podríamos decir que fue la principal aportación de papi Carrión en el banco yo creo que fue modernizar la organización él siempre me decía que mi abuelo era una persona enchapada a la antigua y allí no se movía nada sin que él lo autorizara y mi padre empezó a crear una organización moderna a tono con el crecimiento que estaba experimentando Puerto Rico y el banco a su vez así es que me contaba que una vez le dijo que tú dejaste o él trajo un señor que vino a Puerto Rico y estuvo muchos años aquí una gran persona que contribuyó mucho al banco Abner Keylish y él manejaba las inversiones y las hipotecas tú dejaste que ese americano comprara 10 mil en bonos y no tenemos que ir delegando autoridades o sea que fue una persona para modernizar el banco en los años 50 sobre todo a fines de los 40 a 50 hasta los 60 ir modernizando el banco a tono con un crecimiento no es lo mismo una organización de 10 personas que de 100 personas que de 1000 personas que de 10.000 personas que ahora el número está en cuánto está acercándose a 10.000 son un montón de gente en los Estados Unidos también o sea que son organizaciones que requieren unas estructuras distintas y requieren una manera de organizarse que es complicado y tratar de hacer eso cumpliendo con reglamentación y a la vez tratando de mantener el espíritu porque es muy fácil convertirse en una burocracia en las organizaciones así es que ese es un reto y cuál tú dirías que ha sido el reto de Richard Carrion el más grande el más difícil son muchos uno nada más variaban por la década en que estábamos variaban cuando cuando yo llegué creo que el reto más grande fue lo de la tecnología y eso lo hicimos bien un gran grupo y lo organizamos bien lo diseñamos bien luego vino el reto de Estados Unidos de las sucursales en Estados Unidos y el crecimiento en Estados Unidos y luego yo creo que yo decía que los últimos diez años fueron más difíciles que los primeros treinta y los primeros treinta fueron pero cuando en el 2009 2010 vino la gran recesión eso fue muy complicado complicado y tuvimos que tuvimos que ir al fino porque Puerto Rico estaba sumido en una recesión el mundo estaba en una gran recesión y ahí pues tuvimos que ir al fino bueno quebraron varios bancos aquí en ese momento definitivamente así es que yo creo que ese fue de los retos más grandes lo demás pues mira eran problemas de crecimiento de de instalar tecnología eso nos fue bastante bien sí definitivamente por eso los primeros treinta fueron más fáciles que los últimos definitivo bueno a mí me gustaría entonces ahora desligarnos un poco del banquero y hablar de de la persona que eres porque a mí me causa una gran curiosidad conocer un poco de ti y voy a hacerte un cuento que tengo contigo que sospecho quiero pensar que no te acuerdas pero nosotros coincidimos en un viaje a Nueva York sentados uno al lado del otro yo no espero que tú te acuerdes yo obviamente me acuerdo estamos en la primera fila yo me senté temprano porque yo soy un nerd yo soy de mi papá yo llego primero yo me siento primero todo eso y casi 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 el último que entró al avión fuiste tú y cuando te sientas al lado yo digo entonces en mi cabeza empiezan a correr todas estas ideas este es tu momento Francisco para que le hables de tus negocios y todas tus oportunidades y después otra voz me dice déjese pobre hombre en paz déjalo que viaje tranquilo por favor no te pongas a hostigarlo tranquilo bueno el asunto es que tú sacaste una carpeta y la abriste y los números estaban tan chiquititos que yo no podía ni mirarlo cerraste la carpeta la pusiste en el bolsillo y sacaste el periódico y yo digo ah ok yo voy a ver qué es lo que él lee porque yo voy a empezar a leer eso también y Richard Carrion abrió el crucigrama y empezaste a llenar el crucigrama lo hago todos los días y yo quiero que tú sepas que ese día yo me di cuenta que eres un hombre como todos nosotros común y corriente como todos los demás y para mí fue eso para mí bueno yo lo he contado muchísimas veces otra cosa que nos pasó juntos fue que yo era presentador de unos premios en los premios tu música y hubo un año que el banco se ganó el premio del especial de navidad de ese año entonces no sé quién te presentó y o presentó el banco o el premio y entonces subiste a recoger tu premio y después que recogiste tu premio tú te fuiste y yo llegué al micrófono y tú y yo estábamos peinados casi idénticos y yo me acuerdo que yo dije cualquier parecido es una pura coincidencia entonces la parte final de ese cuento es que a los dos días me llama Camil y yo espero que tú no te acuerdes de esto honestamente lo espero me llama Camil y me dice Richard está pidiendo tu resumen y yo dije ¿qué? entonces Francisco Zamora Francisco Zamora al fin en lugar de enviarte mi resumen yo decidí rehacer el resumen y hacer del resumen un brochure y me tardé tanto en terminarlo que cuando llamé a Camil me dijo no nene ya pa' qué así que finalmente nunca te llego a mi resumen pero bueno estas son historias que tengo que quería contarlas porque a mí me encanta la forma en que y por eso te pregunté que si tú eras un artista que tenías que ser banquero porque siento que el arte está en ti bueno lo aprendí de temprano y tenía en mi familia corre ese ese género tú mencionaste a Camil Talberto mi tío Billy todos tenían ese género mi abuelo le encantaba la poesía había un poeta extremeño que le gustaba mucho él decía que para toda situación en la vida había una poesía de ese hombre se llamaba José María Gabriel y Galán yo tengo esos libros de poesía de Gabriel y Galán y la verdad que me me llegan porque mi padre las disfrutaba yo también las disfruto que fantástico así que siempre ha estado eso y siempre me ha gustado estar con artistas y yo como te dije no me dieron talento traté de tocar batería tocaba y teníamos un grupo rock and roll y todo eso pero ese talento que yo veo en mi primo Alberto por ejemplo que era una cosa increíble Alberto cogía un instrumento y a los tres días ya lo estaba tocando todo de oído y además tiene una pluma una pluma muy hermosa tiene sí así es que y la misma Camil no tengo no tengo ese tú tienes el otro lado el otro lado de la moneda pero siempre me ha gustado ese lado artístico y por ejemplo ¿tienes rituales? sí mucho a ver algunos que se pueda saber sí bueno me gusta hacer ejercicio ejercicio físico por la mañana y también yo hago el crucigrama del New York Times todos los días ese es el periodo que tenía aquel día en el periodo pues lo hago todos los días de verdad sí más llevo dos mil días corridos porque lo hago ahora en un app por supuesto y en el iPad que posiblemente un poquitito más cómodo pero ¿y qué te da? ¿qué te da hacer el crucigrama? bueno es que yo creo que hay que hay que hacer ejercicio con la cabeza también porque si no se embruta ese beso y un algo de ajedrez también para ejercitar la cabeza y ejercitar el cuerpo muy bien eso es un ritual de todos los días ¿eres cafetero? muy cafetero ¿y necesitas el café para levantarte? yo no sé si no la verdad yo no siento que me que me despierte ni nada pero me encanta el sabor y tomo café todas las mañanas ¿y te consideras un morning person o un evening person? yo creo que más de por la mañana sí pero pero tiendo a acostarme tarde sí bueno es que también la vida del bohemio yo pienso que tú tienes esa parte en ti pero siempre me he levantado temprano sí lo entiendo perfecto yo soy igual yo soy un super morning person otra historia que tengo contigo porque señores este caballero es tan noble que siempre tiene la cortesía de recibir a uno yo le escribo una carta le digo no tengo unas ideas para populoso por favor y me recibe en su oficina y entonces noblemente me escuchó mi idea de populoso y después que me las escuchó sin interrumpirme me dice mira esto lo vamos a hablar con fulana que es la persona que maneja que me pudo haber dicho desde antes de reunirme con el que fuera donde ella pero tuvo la cortesía de recibirme y en su oficina veo una colección de alcancías entonces yo digo pero por supuesto que hace todo el sentido del mundo que una persona de un banco coleccione alcancías y desde cuando las coleccionas pues mira eso fue desde principios de los 90 creo que fue que me nombraron en una comisión para estudiar las distintas ciudades que querían los Juegos Olímpicos del 2000 y tuve que viajar a varias ciudades y no sé por qué vi una alcancía con el nombre de un banco alcancía antigua caminando por y la compré este porque los bancos tenían la costumbre eso comenzó en los años 20 pero tenían la costumbre de lo que llamaban ahorro al domicilio que tenían una alcancía el banco se quedaba con la llave te daban la alcancía tú llenabas la alcancía la traías el banco entonces la abría te lo depositaba en una cuenta y te devolvía la alcancía cerrada no lo sabía que genial y eso para incentivar el ahorro el ahorro luego y lo ves en algunos países de Europa también se enfocaban en los niños tratar de inculcarle el hábito del ahorro así que muchos países sobre todo en Escandinavia regalaban hay un día que se llama el día del ahorro y regalaban alcancías para niños entonces empecé a coleccionar alcancías y todo el mundo empezaba a regalarme alcancías espera espera yo no colecciono alcancías yo colecciono alcancías que tienen que tener el nombre de un banco no alcancías no cualquier alcancía no no si cuatro edificios para guardarlas si yo colecciono tú sabes Cocker Spaniels no colecciono cualquier perro o sea tiene que ser alcancías con el nombre de un banco y bueno no sé cuántas tengo ahí bueno pero tienes muchas tienes muchas y de muchos tamaños y de muchos tamaños y muchas épocas habían unas que parecen un libro y tú lo guardabas y nadie sabía que era una alcancía en la época de cuando empezó el programa espacial pues habían unos cohetes y habrían esto hay muchos temas en esta es una buena colección bueno pues tengo que decir que para terminar esa historia cuando yo veo la colección de alcancías le digo apropiárate yo mi abuelo tiene una alcancía redonda que solamente acepta monedas de 10 centavos dines y ah si entonces me explicaste que es una tendencia pues yo llegué a mi casa cogí la alcancía de mi abuelo y la puse en una cajita y se la mandé de regalo lo que menos me esperaba ya que a vuelta de correo me llegaba una carta dándome las gracias por la alcancía de mi abuelo chijichija gracias a Dios que yo no sabía que tenía que tener el nombre del banco porque yo no creo que tuviera el nombre del banco la alcancía de mi abuelo de modo que I'm sorry como 20 años después pero pero tengo tengo muchas estoy seguro de que sí ok hablemos de de los de las olimpiadas y los juegos olímpicos que eso ha sido una bandera tuya bueno eso desde siempre que yo recuerdo es de estas cosas que la vida donde tú menos te esperas te cambia la vida y la el olimpismo y los juegos olímpicos en realidad han cambiado mi vida en muchos sentidos y me han dado una dimensión adicional extraordinaria y una una visión global pero en muchos niveles me cambió la vida yo conocí a a mi mujer Conchita que estuvimos juntos hasta que ella murió gracias a los al olimpismo eso no lo sabía yo entré en el movimiento olímpico otro día te hago el cuento pero entré un poco un entrampamiento de don Germán Riguejov y Carlos Castañeda del nuevo día este sí pero fue como el el síndrome de Estocolmo no sabes una vez entré pues me me enamoré de de la organización me enamoré de la idea del olimpismo y he tenido unas experiencias muy gratas todavía le doy le doy de mi tiempo porque creo en el olimpismo creo en que es de las pocas actividades que en realidad traen al mundo cuando tú ves esa ceremonia de apertura y ves más de 10.000 jóvenes que son la crema de de la juventud que vienen a a compartir a jugar a a deleitarnos con la excelencia que tienen y haber conocido a tantos atletas y haber compartido con con ellos tantas personas yo creo que no hay país en el mundo que yo no pueda llamar a una persona ahí y me reciba gente y es así es un privilegio y es un privilegio y ha sido un gran privilegio llevo 30 y 33 años en el movimiento olímpico me quedan 10 más pero ha sido un gran privilegio y que representa para ti el olimpismo porque es importante es importante en el sentido de que se aspira a la excelencia se aspira a la amistad se aspira a la tolerancia cuando tú juntas gente de 200 países y y aspira a la cosa más humana de todos nosotros que es el juego o sea un bebé le maneja así la llave y quiere agarrarlo o sea el deporte no es otra cosa que el juego organizado una persona que aprende del deporte aprende a disciplinarse aprende a jugar en equipo aprende tantas cosas buenas importantes que son muy importantes así que para mí el aspirar a la excelencia el aspirar a la amistad de todos el aspirar a tolerar diferencias yo creo que es lo más humano y es una organización que fundamentalmente se trata de eso y yo he podido aportar mucho en ese sentido en un momento dado pues yo dirigía la comisión de finanzas yo negociaba casi todos los contratos de televisión yo llegué a negociar 8500 millones de dólares en contratos de televisión y eso pues te da una una experiencia de de un mundo bastante único ¿no? de hay durante unos Juegos Olímpicos hay como 5 mil millones de personas que en algún momento ven los Juegos Olímpicos no hay evento que que atraiga tanta curiosidad tanta audiencia como como unos Juegos Olímpicos tanto algo que aprendí de de Dick Everson un gran productor de de televisión eh que dirigía NBC Sports y me dijo lo que la gente no sabe de los Juegos Olímpicos es que mitad de la audiencia son mujeres es el único evento deportivo donde mitad de la de la de la audiencia son mujeres y él programaba con eso con eso en mente ¿no? eh porque lo típico eh del del deporte y eso está cambiando es que la audiencia es 80% masculina claro pero no es así en los Juegos Olímpicos así que las historias las historias de los atletas las historias eh alrededor de de la competencia son importantes y y esa eh sobre todo en la programación de NBC era importante pero en la programación alrededor del mundo es importante porque eh esa audiencia es distinta a la audiencia típica de un evento deportivo correcto entonces eh la idea yo pienso en el 2004 y solamente veo los aros de las olimpiadas y sé que esa era una tú estabas tú estabas ahí bueno estabas decidido a eso bueno porque como te dije yo caí eh entrampado en el y después me pero yo en ese momento comprendí algo porque don Germán que tuvo esa esa idea ah la idea es de él si la idea fue de él totalmente ya la idea fue de él y salió en un artículo y él dijo hay que hacer un comité y y deberíamos nombrar a alguien como Richard Carrión que yo no sabía este de que están hablando de que estaban hablando y poco a poco pues me fueron me fueron enredando y en qué año fue esto esto fue concretamente en el 1997 perdón 87 en el 87 al 2004 al 2004 pero a mí me gustó la idea en el sentido de que estabas pensando en una meta a largo plazo y qué cosas hay que hacer para cumplir esa meta y en Puerto Rico hay dos cosas que unen mucho uno es la música y las artes y lo otro es el deporte son las expresiones de nuestra identidad nacional en cierto sentido y y yo me iba con con don Germán él me decía vamos a ir a predicar el evangelio y entonces íbamos a distintos pueblos al club de leones o al club de rotario a hablar del 2004 y yo aprendí tanto de ese señor que era un personaje y le tengo una deuda que nunca le puedo pagar porque él me metió en el mundo olímpico y realmente cambió mi vida qué fantástico quiero que sepas que no estaba esperando escuchar esto y esto me me encanta me encanta escucharlo pero era por eso o sea el 2004 yo pensaba aquí pensamos los políticos nos llevan a pensar a cuatro años bueno cuatro años en realidad son dos cierto cuando llegan tienen dos años para hacer algo y entonces los próximos dos años están pendientes de la próxima elección y aquí pues tenían que pensar a más largo plazo y era algo que tampoco los políticos se atrevían a criticar porque no puedes criticar el deporte o sea era una cosa que le daba cierta inmunidad en ese sentido y y se pensaba en en grande se pensaba en en la transportación en la y la infraestructura que le iba a dar al país la infraestructura y todo eso así que yo yo creo que fue para mí fue una gran experiencia que entonces como secuela pues yo acabé en en el CIO en el año 90 acabé en el CIO cuando Germán decidió bueno se tuvo que retirar y hice una gran amistad con con Antonio Samarán con una persona que se llama Leopoldo Rodés que era la persona que había conseguido los Juegos Olímpicos en Barcelona y ahí en casa de Leopoldo fue que conocí a Conchita en ese en ese viaje donde Juan Antonio me dijo yo quiero que seas el próximo miembro del CIO wow y y como en que momento tu te diste cuenta que que no iban a llegar las olimpiadas a Puerto Rico bueno y llegamos a por eso a la a la eliminación claro hicimos muchas cosas eh eh interesantes yo creo que valió la pena ah definitivo y hicimos muchas cosas interesantes en el año eh noventa y siete eh vino una comisión de evaluación para reducir el número de de ciudades que estaban eh aspirando nosotros llamamos la ciudad candidata y y fue ahí que nos eliminaron en esa comisión que la dirigía Tomás Bach que ahora es el presidente de que ahora es el presidente del CIO que él él y yo entramos él entró un año después que yo pero pero siempre hemos tenido una carrera muy y como comedios encontronazos también ¿verdad? hemos tenido dos o tres cocotazos pero 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 ya ya me perdono pero pero eh eh sí fue 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 en el noventa y siete que nos eliminaron ya ¿cuán puertorriqueño te sientes? no yo cien por cien cien por cien sí porque sabes que Richard yo verdad mirando desde afuera tu carrera y tu vida eh yo yo siento que tú has has trabajado la patria desde otra silla sí yo o sea yo me siento que represento a Puerto Rico cuando estoy fuera de Puerto Rico literal eh en lo que sea en juntas de directores que he estado en Estados Unidos en la la cosa olímpica evidentemente yo yo siempre me siento que represento a Puerto Rico y que hay que cambiar la imagen de de Puerto Rico sí ¿cuántos nietos tienes? tengo cinco ¿y son? exquisitos si si quieres te busco y te te aburro porque hoy en día los niños son las las cosas más fotografiadas del mundo o sea yo creo que tengo una foto por cada día de vida que tienen esas criaturas pero pero son divinos ¿qué edades tienen? la mayor va a cumplir 13 y el menor tiene año y medio así es que ¿y y te desenvuelves mucho como abuelo? ¿te da tiempo? sí cuando puedo me encanta es más la próxima vez me voy a saltar a los hijos y voy directo a los abuelos en la próxima vida directo a los nietos son mucho más divertidos que los hijos te dan problemas pero los nietos son fantásticos ¿y cuántos hijos tienes? cinco cinco y cinco ah ya o sea que siempre has sido de familia grande igual que en casa tú sabes que antes de terminar te quería contar que mi padre su primer préstamo se lo dio tu papá cinco mil dólares entonces todavía papi tiene noventa y dos entonces todavía papi no entiende ¿cómo es que yo no te puedo llamar a ti para que tú me des un préstamo tú? digo papi es que ya no es que no es ya no va así la cosa y entonces esto me lleva a hacerte esta pregunta yo escuché que papi no sé si era papi Carrión o don Rafael Carrión Pacheco uno de los dos era muy amigo de don Ángel Ramos sí era mi abuelo don Rafael y que ellos son los que deciden ponerle es verdad que de que de Telemundo que ahora es Telemundo que de Telemundo a la sede del banco la sede principal del banco es verdad que eso es una milla ¿tú sabías eso? no sé no pues quiero que sepas pero sé que y doña Tina me lo contaba que ellos se pusieron de acuerdo para que se llamara la milla de oro era de Telemundo al banco popular por la Roosevelt y que yo dije what yo un día voy a ir a medir a ver si es verdad que hay una milla pero pero o sea ya cuando se hizo el edificio de de Atorrey ya mi abuela había muerto claro claro y don Ángel también no no ah pues este porque se inauguró Telemundo los estudios que estaban correcto que están allí se inauguró en esa época también ah pues entonces no no me extrañaría que en efecto haya una distancia de una milla de Telemundo pedirle un día la sucursal principal claro que sí antes de terminar que tú sientes que te queda por hacer bueno mira yo ahora he estado estoy en una etapa yo lo llamo el tercer acto que el tercer acto está buenísimo y obviamente sigo en el Banco Popular presidiendo la junta pero es otro otro rol también soy socio en una firma de Private Equity donde nos especializamos en inversiones en instituciones financieras únicamente y ahí pues he estado en distintas juntas de bancos de otro tipo de compañía financiera pero en en Rumanía la semana que viene voy a voy a Bucarest una junta de un banco que tenemos en Bucarest y en qué idioma se habla en inglés no hablan en inglés aunque cuando ves el rumano yo puedo seguir porque se parece mucho al castellano mira que interesante no es tan dispar si ves las palabras y puede uno hacer catch realmente te pasan las minutas en inglés y en rumano ya yo filmo el lado de inglés por si acaso pero pero así he estado en Holanda en Andorra tenemos un banco en Andorra todavía tenemos una corporación que estamos en Andorra y esa es una parte que te ocupa importante me volví a casar claro Isabela pues tiene varios restaurantes en Barcelona y en Madrid y en la Costa Brava así que te ocupas por ahí eso también es una parte divertida y aquí en Puerto Rico pues aparte del banco estoy muy activo en la fundación que es algo que por una parte es algo que fundamos en el sueño de mi padre y lo hemos seguido y hay un par de proyectos que quiero llevar a a feliz cumplimiento sí y también la obra que estamos haciendo en CUPAY el campus que está haciendo el banco en CUPAY pues es algo que también quiero ver que he terminado y yo no sé Francisco yo ¿has pensado escribir un libro? lo he pensado pero cuando deje de estar tan ocupado pero escribo cosas aquí y allá escribo cosas así que algún día algún día sí lo lo escribiré yo no puedo estar sin hacer nada estoy clarísimo me gusta me gusta estar en movimiento mi mamá dice que tiene jiribilla ya tiene la jiribilla por dentro a veces demasiado pero pero me gusta y me gusta sobre todo hacer cosas distintas poder hacer cosas distintas de en varios lugares del mundo y poder hacer esto ¿algún ritual antes de acostarte a dormir? leer yo leo antes de ¿y te quedas dormido leyendo? me quedo dormido leyendo que me dicen que es fatal y que es horrible porque leo en el iPad pero pero es lo que hago o sea no puedo dormirme ya así voy a dormir ¿y sueñas de noche? sí claro ¿y te acuerdas? a veces ok si yo a mí yo me acuerdo los escribo yo no los escribo pero es muy curioso que nos pasamos una buena parte de la vida dormiendo y es un área donde la ciencia ha hecho muy poco están haciendo ahora un poco más pero no sé pero es la meditación que uno hace todos los días absolutamente absolutamente antes de terminar siempre le ofrezco a mis invitados que me hagan una pregunta a mí si tú me quieres hacer una pregunta ¿qué es lo que más satisfacción te da a ti? el momento presente tú no sabes la ilusión que yo tengo con esta conversación que tengo contigo te lo agradezco el presente para mí es yo vivo para ese momento me visto para ese momento me preparo para ese momento me lo disfruto yo tengo que sentir respeto por la gente con la que me rodeo si yo no siento respeto con la gente con la que me rodeo mejor no me rodeo porque no no me va a ir muy bien y no tengo esa paciencia entonces cuando es una persona que me desperta la curiosidad que me parece que tiene cosas importantes que decir pues entonces eso me así que contestando a tu pregunta verdaderamente sabes que nunca me lo habían hecho yo vivo para el presente me encanta me lo me lo gozo y hasta el final ese presente pues sigue porque es importante que conversemos la gente aprenda a dialogar a veces no gritamos demasiado y hay que dialogar más hay que dialogar más yo te agradezco muchísimo este espacio de verdad toda tu información toda tu sabiduría amigo ya ustedes saben aquí estamos hemos escuchado estas palabras espero escuchar y leer todos sus comentarios déjenme saber a quien más quieren entrevistar o quieren que yo entreviste y como siempre decimos nos vemos en la próxima muchas gracias 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 Gracias.